Buenos días, ciudadano gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, contador Carlos Joaquín González. Bienvenido, señor gobernador. Al representante del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, y al presidente de la mesa directiva, diputado Eduardo Martínez Arcila, con su permiso de todos. Compañeros diputados, invitados que nos acompañan. Hoy en este importante día de rendición de cuentas e informe de resultados a un año del ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo, la fracción del Partido Verde, que hoy en uso de la voz represento, nos congratulamos que usted, señor gobernador, se encuentre presente en este recinto, escuchando los posicionamientos de una oposición que saluda y comparte un reconocimiento mutuo entre los poderes que conformamos el Estado de Quintana Roo. El Partido Verde toma este gesto como un mensaje de unidad, un mensaje de responsabilidad, en donde nos queda claro que todos los actores políticos que dirigimos el destino de Quintana Roo, debemos de trabajar en un mismo sentido. Los legisladores del Partido Verde estamos convencidos de que la vida republicana se nutre y se fortalece con el nivel institucional que aporta nuestra tarea legislativa. Por ello, a lo largo de este año hemos sumado nuestra experiencia y voluntad democrática para hacer de la decima quinta legislatura un lugar común en donde caben todas las expresiones, los acuerdos y los desacuerdos de nuestra vida democrática. Asimismo, como se ha venido hablando del cambio con las posturas que nos anteceden, hoy también nos gustaría a los diputados del Partido Verde que el cambio existiera en esta decima quinta legislatura, en este poder legislativo. A un año, hoy seguimos con la figura de la Gran Comisión, órgano de gobierno retrógrada, opaco y que excluye la participación de los diputados, como el suscrito que representamos, como es el caso del Verde, a la mayor cantidad de población dentro de los distritos en los que fuimos electos. Tal parece, compañeros, que olvidaron el discurso y las promesas las dejaron en campaña, aunque hay que decirlo que muchos de los que dirigen este Congreso fueron electos por el principio de representación proporcional. Exigimos ese cambio por el bien de Quintana Roo. Ya no toleraremos el uso de recursos públicos para promociones personales y la opacidad en el ejercicio de los mismos. A un año de la expectativa de cambio y el nuevo rumbo que la sociedad demandó, existen avances, no lo podemos negar. Y uno de ellos, sin duda, es que usted se encuentre presente en este recinto, señor gobernador. Si bien los diputados que aquí nos encontramos representamos distintas bancadas partidistas y diferentes ideologías, todos, absolutamente todos somos quintanarruenses, pero el sentir ciudadano nos exige que trabajemos más. A un año debemos hacer ajustes y redireccionarnos, accionar hacia más beneficios en gasto social, hacia más beneficios en gastos enfocados a la seguridad y sobre todo enfocados a la protección del medio ambiente. Quintana Roo es nuestra responsabilidad y no debemos caer en omisiones que pongan en peligro el patrimonio de todos nosotros. A un año analizaremos de manera minuciosa y puntual el informe que hoy entrega a esta soberanía. Y tenga la seguridad, señor gobernador, que cuestionaremos seguramente los temas que han sido del interés público de todos nosotros. Sirve igual este posicionamiento para extender y externar el apoyo para que todas las iniciativas que tengan como principio el bienestar general de los quintanarruenses tendrán, como ha venido dándose, el apoyo de nuestra fracción parlamentaria. Los Verdes entendemos el ejercicio democrático de la política como el valor fundamental que nos permite construir un consenso. Por ello hago patente que nuestra voluntad como oposición es y será siempre constructiva, pero también lo será crítica. Por Quintana Roo seguiremos trabajando. Muchas gracias. Enhorabuena por su primer informe, señor gobernador.